Se va, hoy te tengo, pero quizás mañana te vas ¿En qué estamos jugando? Si ya, los dos caímos, aquí no hay vuelta Varo, Ratatá y Sesio Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir, yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre, no podemos comer Puta altura sin hila, ching, tapo el mi putín Maquillaje de Sephora, pantite su ping Tu celular y tu corazón tienen ping Por nadie llora todas las relaciones, pone fin ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby de 1 a 10, yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comen, creen Hoy es noche de sexo, llámé pa' verte En la lluvia te ha arrebatado, tú me tienes engavetado Con ganas de darte, no importa cuánto te da A ti nadie te deja, tú todos los has dejado En la cama tengo ganas de bailarte como Raúl Tu recuerdo me persigue, porque es como tú Baby hoy se consigue, tú te portas mal Pa' que yo te castigue, le digo la presión Y me dice, me sigue Sigo como doblera de paleta Por tu lado en la uni era letra Todas las olas, los tacos son rojos A veces tú cuando lo hicimos en el Jetta Vete palmole, explótame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta Avísame cuando llegue a la caseta Que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir Yo no quiero beber Pero cuando te dé hambre No podemos comer No me olvido de cómo te hacían mía Baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel Una y otra vez Tenerte en mi cama sería un placer Los dos baby sin miedo dale vega Mátame, rózame A mí me matan cuando me dices bebé Como todo lo tienes dale enciéndeme Si tú hiciste nada mami tócate Siempre hay que llegar Todo se pega pero llama W Porque conmigo se despega Tú solo vives y te llega la entrega Ok mañana nos vemos a Las Vegas ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Baby de lo mal día yo te doy un 20 Contigo nadie viene por más que comenten Hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando Se va Hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando Si ya los dos caímos Aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer Ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber Pero cuando te de hambre no podemos comer La fotita va a querer Señorita W Que corte Los legendarios Soy el químico Presoporto de movimiento Ustedes saben ya Gracias por ver el video.